Señora Baja 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 Esta loca de verdad La vagina tumuleca Apuesto huevo, apuesto dos, apuesto tres La vagina tumuleca Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis La vagina tumuleca Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve ¿Dónde está esa vaginita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas del hambre, porque pasan un hambre Y de poro está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La vagina tumuleca La vagina tumuleca Es un caso singular La vagina tumuleca Esta loca de verdad La vagina tumuleca Apuesto huevo, apuesto dos, apuesto tres La vagina tumuleca Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis La vagina tumuleca Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve ¿Dónde está esa vaginita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Dónde está esa vaginita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Déjala a la pobrecita 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 ¡Gracias! 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 Mi bolsito maldito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Le rasga el piso con sus piesitos El arretea muy feliz Tío, tío, nero tiene miedo Y es del Gabilán El arretea muy feliz Tío, tío, nero tiene miedo Y es del Gabilán Mi bolsito maldito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Le rasga el piso con sus piesitos Mi bolsito maldito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Le rasga el piso con sus piesitos El arretea muy feliz Tío, tío, nero tiene miedo Y es del Gabilán El arretea muy feliz Tío, tío, nero tiene miedo Y es del Gabilán El arretea muy feliz Tío, tío, nero tiene miedo Y es del Gabilán El arretea muy feliz Tío, tío, nero tiene miedo Y es del Gabilán El arretea muy feliz Se fueron al río Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos le gusta nada Y es el gatito bien especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Después empezaron a sudar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos le gusta nada Y es el gatito bien especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Después empezaron a sudar A comer el guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac Hace 6 patitos un día conocí Gordos, blancos y rubios Vi, pero había un patita muy especial Y a todas con su cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Y a todos con su cuac, cuac, cuac ¡Que viva los Marios! ¡Que viva los Marios! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo presumido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo presumido ¡Vente pa' mi nido ¡Vente pa' mi nido! ¡Vente pa' mi nido! No caro yo Si me han ido Que vengoкі Que venga ¡Vente pa' mi nido! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Ya contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo presumido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Pavo, vente pa' mi nido ¡Adiós!